Hola profes, en esta sección del canal os voy a dar algunos consejos e ideas para que podáis crear vuestros propios mundos y lecciones de Minecraft Education Edition para llevar al aula con las actividades que más os convengan. Así que vamos a empezar con lo primero que tenemos que conocer sí o sí a la hora de crear un nuevo mundo de Minecraft, una nueva lección, y es el tipo de mundo que tenemos que crear. Cuando yo me vengo a jugar, crear nuevo, si le doy a crear uno nuevo sin utilizar plantillas, aquí abajo tenemos la opción de seleccionar el tipo de mundo. Hay tres tipos de mundos, como veis aquí, el mundo plano es una explanada sin ningún tipo de relieve o ecosistema a su alrededor. ¿Para qué tipo de actividades podemos utilizar el mundo plano? Pues para todas las que requieran únicamente construcción, queremos que los alumnos entren a Minecraft a replicar un modelo de realidad, pues entonces utilizaremos el tipo de mundo plano. Infinito, el tipo de mundo infinito es el que podemos ver en esta imagen, es un mundo en el que podemos encontrar diferentes ecosistemas, animales, criaturas, construcciones. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues para ambientar un poco más la actividad, si por ejemplo, simplemente queremos que exploren, investiguen, hagan un diario o algún otro tipo de actividad con recursos que consigan dentro del juego. Y finalmente, tenemos el tipo de mundo antiguo. El tipo de mundo antiguo es como el infinito, con un montón de ecosistemas, pero más pequeñito, lo que nos permite acotar que los alumnos no se pierdan y se vayan muy lejos. Entonces este es un tipo de mundo que es muy adecuado para utilizar con los alumnos más pequeños, que puede que en el mundo infinito se distraigan y se pierdan demasiado. Y hasta aquí el mini consejo de hoy. Como curiosidad, contaros que las semillas sirven para generar mundos prefabricados y podemos buscar semillas en Google. Semilla de Minecraft y nos salen diferentes semillas. Las semillas que valen para esta versión del juego son las semillas de la versión Pocket Edition. Entonces tendríamos que ir a Google y escribir semillas Pocket Edition y lo que queramos que sea la semilla. Por ejemplo, si yo quiero una semilla de desierto, pues pondría semilla desierto Pocket Edition y me va a dar un número, una secuencia numérica, que si yo la coloco aquí, al darle a jugar, se me crea ese tipo de mundo. No siempre funciona al 100%, pero que sepáis que es para eso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.